Antonio, yo te voy a meter un poquito más de voz aquí porque tengo mucha música y tengo poquita voz como decía una canción grande porque tiene una letra impresionante y bueno, yo se la voy a dedicar como madre que soy a todas las madres que aquí presentan y también a los abuelos, que fue vuestro día ayer y si no fuera por los abuelos, no sé lo que llamamos los padres trabajadores va por todos un chel y por ellos, como no, con los bracitos en cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!